Listo. Buenos días, mi nombre es Irene Sorokin. Yo soy directora de la Fundación Ronald McDonald para el norte de Latinoamérica y para el Caribe. Está bajo mi supervisión en muchos de los seis países. Y bueno, la Fundación hoy en México ya tiene 15 años, pero hoy es un día muy especial porque aparte de que la Fundación tiene 15 años, estamos celebrando hoy los 30 años de aniversario de este primer restaurante en Pedregal de McDonald's. Para mí es un día muy importante, es un día muy significativo porque yo estuve involucrada en toda la parte de, no nada más la apertura, sino el entrenamiento previo a esta apertura. Estuve involucrada en la parte de las fiestas, de las anfitrionas, de desarrollar todo el manual de fiestas. Teníamos mucha gente, teníamos muchas, muchas fiestas durante el día. En un día teníamos tres, cuatro, hasta seis fiestas en el día. Tenemos colas y colas para entrar al restaurante todos los días. Tenemos experiencias inalvidables. Hoy en día todavía hay mucha gente que trabaja aquí después de 30 años. Mi participación ahora es, pues es directamente en la Fundación Infantil Ronald McDonald's. Sin embargo, McDonald's es nuestro principal benefactor. Nos apoyan muchísimo, no nada más en México, sino en toda la región. Nos apoyan, dan unos espacios en las oficinas, nos dan espacios aquí junto a las cajas registradoras para que en las alcancías la gente, los clientes puedan donar. Tenemos hoy presencia en las pantallas, explicando lo que es la fundación. En la fundación tenemos casas y tenemos salas familiares. Y como te decía yo antes, mi principal benefactor es McDonald's en toda la región, en toda Latinoamérica. Y además nos apoyan un día al año, se llama Mac Vía Feliz. Nos apoyan donándonos toda la venta de la Big Mac. Se dona a la fundación. Este año va a ser el 20 de noviembre. Y toda la gente que venga y que compre una Big Mac, pero por seguro que todas esas ventas serán donadas a la fundación. Esas donaciones son muy importantes para nosotros porque nosotros hoy en día en la fundación tenemos, en México tenemos tres casas, una en el Estado de México, una en el DF y otra en la Ciudad de Puebla. Cada casa tiene 35, 36 habitaciones. Nosotros necesitamos hospedaje a las familias que tienen un niño que tiene que tomar un tratamiento médico y no tiene donde hospedarse. Entonces nosotros, además de hospedarlo gratuitamente, sin ningún costo, porque les damos ahí una habitación linda, privada, un cuarto, un baño privado. Les damos tres comidas y transportación a los hospitales. Además es un hogar. O sea, nuestro eslogan es un hogar lejos del hogar porque realmente es lo que nosotros les damos. Les damos esa contención, les damos actividades en las tardes para que las familias se sientan contentas, que puedan pasar el tiempo de esta día dentro de la casa a gusto, conociendo a las otras familias que están en la casa. Y el tiempo que sea necesario se pueden quedar en la casa. Mientras su hijo esté en un tratamiento médico, ellos se pueden quedar en la casa el tiempo que necesiten. Además tenemos, además de estas tres casas, que realmente hacen una función linda, divina, porque impactan directamente en las familias, impactan directamente en el bienestar de los hijos y de las familias. Porque tú imagínate que cuando la familia tiene que preocuparse de dónde me quedo, cómo le voy a hacer, con qué voy a pagar, cómo además comprar, pagar, por ejemplo, toda la parte de la comida, no nada más para el hijo, sino también para la familia. Entonces es un costo muy fuerte que muchas veces las familias no pueden pagar y por eso entonces dejan ese tratamiento médico. Entonces hoy con nosotros en la fundación se quedan en nuestras casas y de lo único que se tienen que preocupar es de estar pendientes del tratamiento de sus hijos, porque hasta el transporte, nosotros esa parte también la asumimos. También tenemos seis salas familiares, que las salas familiares son un espacio que nos dan los hospitales públicos, en donde los niños pueden seguir sus estudios, porque tenemos un maestro multigrado, que es un programa general que se llama, digamos, aprendiendo en el hospital, los niños ahí pueden seguir sus estudios y porque un maestro multigrado viene, les enseña, los pone al corriente del grado en donde se encuentran y después del tiempo necesario que tengan que estar en el hospital, esos niños salen y no pierden el año. Entonces se pueden volver a integrar no nada más a la sociedad, sino también a sus escuelas, sin haber perdido el año escolar. Esos espacios son también para los padres, para que estén tranquilos, para que estén en un lugar digno, en un lugar cómodo, mientras sus hijos están en el hospital. Es bien importante que la gente conozca lo que hace la ocupación, porque nosotros necesitamos recaudar mucho dinero, necesitamos recaudar dinero, necesitamos recaudar insumos, donaciones en especie, porque necesitamos todas estas donaciones para poderles dar el trato digno y el trato cálido que la gente se merece para poder tener las tres comidas, para poder tener estas camionetas que van y vienen a los hospitales. Y en fin, son muchos gastos. Entonces ojalá que la gente que se entere y que pueda leer esta entrevista pueda donar en las alcancías o pueda estar en el Mac Día Feliz el 20 de noviembre en cualquiera de los restaurantes McDonald's con sus familias, amigos y comprando una Big Mac, porque acuérdense que todo ese dinero de la Big Mac nos va directamente donado a la Fundación. Muchísimas gracias, gracias por este espacio, gracias por el tiempo y pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario.